El alga espirulina es uno de los alimentos que más atención han recibido en los últimos años debido a sus propiedades benéficas para la salud, además de su peculiar color. Se le atribuyen muchísimos beneficios de salud, aunque no siempre su consumo se traduzca en un beneficio clínico. En cualquier caso, se trata de un alimento densamente nutritivo que puede ayudarte a llevar una dieta más saludable. Así que, si te interesa saber más sobre sus propiedades y beneficios, te invito a ver este video. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es el alga espirulina? El alga espirulina es una microalga que se ha consumido desde hace varios siglos por diferentes culturas, dentro de las que destacan los antiguos aztecas, quienes cultivaban la espirulina en el lago de Texcoco, aunque también puede encontrarse en otras partes del mundo como África y Asia. Antiguamente se clasificaba como una planta, sin embargo el conocimiento genético lo clasifica dentro de las bacterias, específicamente las cianobacterias. Si bien existen múltiples especies, las tres más estudiadas son Spirulina platensis, Spirulina máxima y Spirulina fusiformis. ¿Cuál es su valor nutricional? Se trata de un alimento particularmente alto en proteínas, pues contiene 4 gramos de proteína por cada cucharada. Además cuenta con altas cantidades de vitaminas B1, B2 y B3, hierro, cobre, magnesio, potasio y manganeso. En cuanto a las grasas, sus cantidades son mínimas, pero altas tanto en ácidos grasos omega 3 como omega 6. Estas propiedades le valieron la atención de la agencia espacial de la NASA como un posible alimento útil para alimentar a los astronautas durante la exploración espacial. Habiendo establecido eso, hablemos sobre sus propiedades y beneficios. Número 1 Antioxidante y antiinflamatorio. Los antioxidantes son sustancias que combaten el estrés oxidativo al evitar la acumulación de especies reactivas, y la Spirulina cuenta con un componente llamado ficocianina, que además de ayudar como antioxidante, provee ese color verde azul único a la Spirulina. Esta sustancia también inhibe señales proinflamatorias, lo que podría ayudar a reducir la inflamación. Número 2 Puede reducir niveles de colesterol LDL y triglicéridos. Existen diferentes estudios observacionales que han constatado las propiedades hipolipemiantes de la Spirulina, esto quiere decir su potencial para reducir los niveles de colesterol LDL y triglicéridos. Sabemos que estos dos tipos de grasas, cuando están elevados, aumentan el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo de sufrir un infarto o un evento cerebrovascular, de modo que el consumir la Spirulina podría ayudarte a reducir estos niveles, además de reducir otro evento que vuelve al colesterol LDL aún más dañino. Este fenómeno es la oxidación, una propiedad que comparte con otros alimentos que poseen antioxidantes. Número 3 Contribuye a reducir la tensión arterial. En general tenemos tanto sustancias hipertensoras como hipotensoras en nuestro cuerpo, pues el ascenso de la tensión arterial no siempre es malo en algunas situaciones, el problema es cuando estas sustancias predominan, además del daño endotelial, para volver a la tensión arterial elevada una condición crónica. Entre las sustancias vasodilatadoras más importantes tenemos al óxido nítrico y se ha visto que el consumo regular de Spirulina contribuye a aumentar la cantidad de esta sustancia en tu cuerpo. Número 4 Puede ayudar a evitar la anemia Cuando hablamos de los contenidos nutricionales de la Spirulina, nombramos al hierro como uno de los minerales principales que la componen. Recordemos que la anemia ferropénica es una de las más comunes y aunque puede deberse a sangrados constantes como la enfermedad hemorroidal, también puede deberse a una deficiencia en la dieta, por lo que el consumo regular de Spirulina puede ayudarte a cubrir estos requerimientos diarios de hierro, particularmente en aquellos que lleven una dieta basada en plantas. Número 5 Mejora el desempeño deportivo El daño oxidativo inducido por el ejercicio es uno de los principales factores que llevan a la fatiga muscular, especialmente después de la actividad extenuante a la que son sometidos a algunos deportistas de alto rendimiento. Existen estudios que han evaluado el potencial de la Spirulina para aumentar la fuerza y resistencia muscular, encontrándose resultados positivos al aumentar significativamente el tiempo que las personas tardaron en llegar a la fatiga muscular. Por este motivo puede ser una buena idea el consumir este alimento antes de tus entrenamientos. Número 6 Puede contribuir al control glucémico Existen estudios que han asociado un consumo de 2 a 4.5 gramos de Spirulina con una reducción de los niveles de glucosa. Esto ha sucedido tanto en modelos animales como en estudios de cohorte, con muestras pequeñas de pacientes que viven con diabetes. En este punto me gustaría enfatizar que aún falta más información para hacer recomendaciones con fines terapéuticos. Sin embargo, siempre y cuando atiendas a las recomendaciones que te trae beneficios de salud, pues qué mejor. Número 7 Combate la desnutrición y malnutrición Además de la atención por la NASA, la Spirulina ha sido utilizada por organismos gubernamentales en la India, con el fin de combatir la desnutrición en el estado de Karnataka, donde se dieron suplementos con Spirulina a niños con desnutrición. Después de esta suplementación, se reportó una reducción del 46% en los casos de desnutrición y malnutrición en niños pequeños, mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. ¿Qué precauciones debo de tener? En general, no se recomienda un consumo superior a una cucharada cafetera, que corresponde aproximadamente a 5 gramos por día. Aunque se han estudiado suplementaciones de hasta 10 gramos, no hay suficiente evidencia para determinar si es seguro el hacerlo. Una precaución especial que se debe de tener es el origen adecuado de la Spirulina, pues esta puede estar contaminada con metales pesados y microcistinas, sustancias que las propias bacterias de la Spirulina producen si esta crece en condiciones inadecuadas. Las algas contaminadas pueden producir daño en el hígado, náusea, vómito, sed y debilidad. Estas algas contaminadas son especialmente peligrosas para los niños. Otro grupo que se recomienda no consuma la Spirulina son quienes padezcan enfermedades autoinmunes como el lupus o artritis reumatoide, pues por sus propiedades potenciadoras del sistema inmunológico podrían empeorar algunos cuadros. Otro grupo de pacientes que debe de tener precaución son quienes padezcan fenilcetonuria, pues la Spirulina contiene fenilalanina, un aminoácido que pudiera empeorar su padecimiento. También se debe de tener cuidado si se consumen warfarina, aines o inmunosupresores, y siempre debes de consultar con tu médico antes, pues se ha demostrado que la Spirulina puede interactuar con estos medicamentos. Finalmente, un grupo que debe de tener precaución son las mujeres en periodo de lactancia y embarazadas. Pese a que ya se haya utilizado por parte del gobierno indio, la realidad es que, aunque se considere mayormente seguro, no se ha estudiado su consumo en mujeres embarazadas o en lactancia, y lo mejor es ser cautelosos. Dentro de los alimentos con potencial antiinflamatorio, uno de los más estudiados es la cúrcuma, el oro de oriente, una especie utilizada ampliamente en la cocina árabe y que además posee beneficios para reducir la inflamación. Si te interesa conocer más sobre sus beneficios y propiedades, te invito a ver el video que te dejaré en la siguiente pantalla. Yo soy el Dr.Mijael Tapia y te doy un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.